Amigos, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara aquí en lo que viene siendo Intermoda y nos encontramos con nuestro amigo Gonzalo de Top Blue Jeans. Gonzalo, ¿nos podrías platicar un poco qué es lo que estamos viendo aquí con nuestra modelo? Estamos viendo nuestra nueva colección de Top Blue Jeans México, quien es 100% colombiano, levanta pompas, forma perfecta, garantizada. Platícame, ¿por qué la gente anda hablando tanto de esto? ¿Qué es el beneficio que le ofrece a las mujeres este tipo de vestimenta? El sistema innovador de nosotros, somos los primeros a innovar con este sistema de Hip-Up System, que levanta las caderas y realza la cintura. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí con nuestra modelo? Exactamente, viene el vientre, completamente aplanado, totalmente firme, no aprieta y es una tela súper suave, 10 onzas garantizada. Si alguna persona estuviera interesada en distribuir este tipo de prendas, ¿dónde los pueden contactar? Con mucho gusto, nos pueden contactar a través de nuestra página web www.topbluejeans.com.mx o al 0155-577-221. Vamos a poner otros modelos para igual si nos gusta certificar. ¿Nos ibas a comentar algo más Gonzalo? Sí, estamos innovando nuestra nueva colección con los colores que están de moda, los colores pasteles y en este momento nos vamos a presentar. ¿Esto es moda que viene para lo que es otoño-invierno de esta temporada? Exactamente. ¿Son las tendencias de moda que vamos a ver? Exactamente, es el nuevo catálogo. Pues amigos, nos encontramos aquí de nuevo en Intermoda con nuestros amigos de 2BlueJeans. Gonzalo, ¿nos puedes platicar qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo la nueva colección de colores con el sistema Hip-Up System, el único sistema garantizado que levanta la pompa 100% de 3 a 5 centímetros. Notariado. ¿Esto a qué se debe el diseño del jeans? Lo que estamos viendo es que tiene una pretina alta, abajo del ombligo no está la cadera. Es nuestra moldura, es nuestra moldura, nuestra confección, es nuestro diseño único, el cual hace que te levante la cadera y las pompas 100%. Muy bien. Entonces, ¿este puede usarlo cualquier mujer independientemente y le va a resaltar los atributos que tiene? Lo bueno de este pantalón es que no es a la cadera. El pantalón a la cadera ya pasó a la historia. Esto es lo nuevo, es lo innovador. Es lo que necesita la mujer mexicana porque está justo, justo debajo del ombligo. Aquí estamos con nuestra modelo Natalia. Natalia nos puede mostrar un poco más lo que viene siendo el pantalón. Estamos viendo aquí lo que es el vientre plano. Mira, mira, observe la cintura, no aprieta. No aprieta para nada, es comodísimo, suave y realza la figura. Sobre todo la mujer mexicana. Muy bien. Estamos viendo si alguna persona estuviera interesada en distribuir el producto, alguna boutique, alguna tienda departamental, ¿cómo los pueden localizar? Nosotros estamos en busca de distribución, de distribución de mayoristas. De mayoristas, de mayoristas. Exactamente. Así es. Entonces necesitamos que nos contacten a través de nuestra página web www.topbluegins.com.mx a nuestro mail ventas arroba topbluegins.com.mx o al 0155 500 77221. Lo ponemos aquí en nuestra pantalla para que la gente vea el número de teléfono, vean el mail y en un momento dado pues se puedan poner en contacto. Estamos hablando de un producto 100% colombiano fabricado en Colombia y con distribución ya directa de fábrica en lo que es México. Exactamente. Aparte, a diferencia de todas las otras marcas colombianas, somos los únicos mayoristas que te damos precio a partir de 12 unidades. Ok. Esto lo pueden pedir por 12 piezas entonces. A partir de 12. 12, 50, 100, las que usted quiera. Las que se ocupen se pueden hacer. No ponemos un mínimo de 50 o 100. A partir de 12 le venden. Muy bien. Pues bueno, vamos a continuar aquí. Reportando desde lo que es Intermoda, Top Blue Jeans. Nos despedimos de nuestra guapa modelo colombiana, Natalia. Amigos, continuamos aquí con nuestra modelo Natalia, que nos modela lo que viene siendo un pantalón, de aquí de lo que viene siendo la marca Top Blue Jeans. Natalia, nos puedes ver, estamos viendo muy cómodo el pantalón aquí, por lo que viene siendo justo abajo del ombligo. Esto es por lo que podemos ver. La pretina también es un poco alta. Si nos puedes mostrar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Gonzalo? Estamos viendo la forma completamente anatómica, el corte en B, que hace que nuestro sistema innovador de Hip Hop System levante completamente la pompa y realce la cadera. Así es. Es un pantalón diseñado especialmente para eso levanta pompa. Exactamente. Es exclusivamente levanta pompa para realzar la belleza mexicana. Así es. Pero vemos que es un pantalón además bastante cómodo. No te aprieta. Se nos puede mostrar. Es completamente suelto. Es estrecho. Es 100%. 100% algodón garantizado. Así es. Este no es como el clásico pantalón que te sientas y de repente se te cuelga atrás nada. No, Natalia. Agáchate si quieres. Agáchate. Y no tenemos ningún problema. Completamente flexible. Dos. Muy bien. Entonces volvemos a poner lo que es el número de teléfono. La página que es topbluejeans.com.m También estamos viendo que es un producto 100% colombiano. No es necesario que la persona se traslade a Colombia o que tenga que hacer importaciones, nada. Ya es el producto puesto aquí en México directamente de la fábrica en Colombia. Top Blue Jeans México es filial de Top Blue Jeans Colombia. O sea, es lo mismo puesto acá. Muy bien. Pues bien, estamos entonces viendo aquí. Le agradecemos a nuestra modelo Natalia colombiana que nos está modelando este modelo de topbluejeans.com Y cabe resaltar que Natalia es la imagen de nuestra marca en México. Es la cara de nuestra marca. Y Natalia, quien es imagen de marca para lo que es el catálogo. Para lo que es México. Para lo que es México. Para todo México. Muy bien. Pues te agradecemos Gonzalo. ¿Algo más que desearas agregar? Nada. Con mucho gusto los atenderemos. Desde todas las facilidades del caso para que inicie su negocio. Pequeño, grande, como sea. Estamos para servirlos. No nos medimos. Y con cualquiera, así tenga poco, empezamos. Pues muy bien. Te agradecemos Gonzalo. Nos pedimos de Natalia. Natalia, hasta luego. Y próximamente la vamos a ver también en el catálogo de Top Blue Jeans. Ahí lo pueden ver. Gracias. Gracias. Gracias.